Aunque a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se anunció estadio lleno para mañana, hoy se liberaron mil entradas más, así que si todavía no has conseguido boleto, corre que todavía puedes estar en el Rodrigo Paz alentando a la tri. La selección colombiana realizó el día de hoy su última práctica en territorio colombiano, puntualmente en Antioquía. A la concentración arribaron tres figuras históricas del combinado tricolor, René Higuita, Camillo Zúñiga y Cristian Zapata aprovecharon para enviar un mensaje de apoyo a los futbolistas. Hay que decir que Colombia parte hoy mismo en la tarde rumbo a Quito. Preliminarmente se pudo conocer que llegarán a Guayaquil y algunas horas previas al encuentro en el Rodrigo Paz estarían arribando a la ciudad capital. Prácticamente dejó listo el equipo Néstor Lorenzo. Bueno, desde los dos aspectos hay que competir. Si perdemos los duelos va a ser muy difícil desde lo táctico. Y si desde lo táctico nos ayuda para poder ganar los duelos o lograr superioridad numérica en algún sector del campo que nos permita descansar con la pelota o ser punzantes a la hora de atacar, de decidir el ataque, también es importante. Así que tenemos que competir de todas formas, desde lo táctico, desde lo técnico, desde lo físico y desde lo mental. Con Santiago Arias, lateral derecho del Cincinnati, prácticamente descartado por lesión y todavía en duda la presencia de James Rodríguez, este puede ser el once que ponga la selección colombiana en Casa Blanca. Álvaro Montero en la portería. Una línea de cuatro con Juan David Mosquera, chico de 21 años, bastante joven, interesantísimo. Ojo con este lateral. Cuesta y Sánchez como zagueros centros y Fabra como lateral izquierdo. Dos mediocampistas centrales. Barrios y Uribe, acá no se topa nada. En el sector derecho, John Arias, extremo del Fluminense, y Luis Díaz de Liverpool. En punta, Santos Borré. El relevo, en teoría, para James sería Richard Ríos. Vamos a ver si es que James no se recupera. No entrenó con normalidad todos estos días. Casi, casi que esperan un milagro para que sea titular. Escuchemos una pequeña parte de la rueda de prensa de Félix Sánchez Vaz en la previa del Ecuador-Colombia. Bueno, primero que el partido, pues nosotros vamos a tener nuestro planteamiento y seguro que el equipo contrario va a tener el suyo y luego durante el partido van a ir cambiando cosas. Y como usted bien dice, yo creo que es importante no caer en la precipitación, ser capaces de ser dominadores del juego. Creo que tenemos jugadores para poder hacerlo. Tenemos jugadores, usted ha nombrado a Kendri, pero tenemos otros más también ahí en el medio campo que nos pueden hacer, pues, tener esa posesión que a lo mejor en algunos momentos, en el último partido, nos faltó. Darle velocidad al juego, eso creo que también va a ser fundamental. Y a partir de ahí, pues, intentar encontrar a través del juego colectivo, encontrar los espacios. Intentar que ellos no se sientan cómodos con balón también va a ser importante porque tienen jugadores con buen manejo de balón. Y entonces, pues, el trabajo colectivo va a ser muy importante para ello y evidentemente, pues, los jugadores de medio campo, que son los que nos van a poder dar esa pausa muchas veces, va a ser importante que estemos en buenas condiciones. Bueno, lo primero, Kendri está jugando por méritos propios. Lo segundo creo que está, que lo ha hecho bien, a nivel individual y a nivel colectivo, que eso siempre es importante. Entonces, pues, contentos por Kendri y sobre todo por lo que aporta el equipo. Y respecto al Mundial Sub-17, ahora tenemos un partido con Colombia mañana, ahora no es un tema a tratar, estamos centrados, el chico y todos nosotros, en el partido de mañana, que nos jugamos tres puntos muy importantes. Vamos a repasar algunas novedades en cuanto a cómo entrenó hoy la selección nacional. Y quiero recalcar esto porque probablemente, como pasó en los últimos partidos, Félix Sánchez Vaz por ahí mete dos o tres variantes de última hora. Lo que sí les puedo contar es que, por ejemplo, Hernán Galíndez hoy volvió a entrenar con el equipo titular. Así que no se sorprendan si el día de mañana el arquero de Sociedad Deportiva Aucas arranca como titular. Donde aparentemente no hay dudas es la línea de tres, es el esquema que ha elegido Félix Sánchez Vaz. Así que va Pacho, va Incapié y va Félix Torres. Hasta ahí yo veo casi improbable que haya cambios en la línea de tres. De todas formas, veremos qué pasa mañana. Ángelo Preciado en el sector derecho fue otro de los nombres que repitió titularidad. Acá hay una sorpresa interesante, que ojo, esta quizás es la posibilidad más lejana, al menos es lo que quiero pensar. Creo que el titular será Johanner Chávez o Beder Caicedo. Pero un detalle, entrenó Kevin Rodríguez en el sector izquierdo como carrilero, como jugó en Independiente del Valle. Esto es algo absolutamente llamativo, no se sorprendan. Y ojo, lo escucharon acá, lo vieron en Mr. Obsider. Kevin Rodríguez podría arrancar como carrilero por el sector izquierdo. Ojo con este detalle. En el medio campo, entrenó Carlos Grueso, probablemente retorne a la titularidad. Moisés Caicedo como el segundo mediocampista. Y además, Kendry Paez. De esta manera, en ataque, Félix Sánchez Vaz dejó, por ejemplo, en una primera práctica a Junior Sornosa. Posteriormente lo probó a Johan Julio, que tiene bastante sentido, que Johan eventualmente podría ser titular. Conoce la cancha, conoce el escenario perfectamente, así que no sería una locura. Y en punta, claramente, Ener Valencia. Entonces, sacamos algunas conclusiones. Es casi un hecho que José Cifuentes no arrancaría este partido como titular. La banda izquierda es una de las dudas más importantes. Y lo de Kevin, a mí me parece que puede responder más bien a una variante en el segundo tiempo. Si el partido se complica, si Colombia lo está ganando y necesitamos poner gente en ataque. Bueno, ahí sí, Kevin Rodríguez mandémoslo a jugar como una especie de carrilero. Que no es nuevo para él, pero evidentemente no es donde mejor nos va a rendir. La otra constante en las últimas prácticas es la presencia de Junior Sornosa como titular. Repito, no sería raro. Y también jugó Johan Smaides Julio. Recordemos que contra Uruguay, Ecuador se paró de esta manera. Con Kendry en este sector de la cancha, como un interior por derecha. Y Johan Julio como un interior por izquierda. Que tampoco sería en absoluto nada descabellado. Es más, este once me parece interesante. Creo que es la base en donde se pueden pulir varios aspectos positivos en cuanto al juego colectivo. Entonces, por ahora, más o menos así se está delineando el equipo de Félix Sánchez Vaz. Repito, lastimosamente, quizás para uno que intenta comunicar de la mejor manera. Es probable que mañana Félix te lance alguna sorpresa. Pero lo que sí podemos contarles es lo que vimos en cuanto a los movimientos en la cancha. Kevin Rodríguez podría ser novedad. La presencia de Johan Julio también. Esperemos mañana que elige Félix Sánchez Vaz. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de este video. Recuerden que el día de mañana estaremos con la previa del partido confirmando alineaciones. A ver con qué nos sorprende Félix Sánchez Vaz. Gracias por haber llegado hasta acá. Si eres nuevo te invito a suscribirte, comentar en la parte de abajo, activar campanita de notificaciones. Estamos a nada de los 53 mil suscriptores. Así que aprovechen, suscríbanse y se viene el reto. Recuerden, la promesa de si llegamos a los 53 mil está ahícito. Gracias siempre, esto es Fudo Total y hasta la próxima.